Precisamente... ¿Eh? Precisamente hay rodellaques con los guandules y barrio baraguet. Y después del coche de queda, los domingos a las 7, precisamente salen para la calle a bachiar a la gente que anda con los motores. Y yo, como hace mucho coche, fin del cabo, pude entender que me estaban bachiando. Y vengo desde allá abajo con un bachillaje que ya había llevado el catajero. Y me cruzan adelante, y me cogan una pistola, y me tiran un tiro para abajo. Intento de quitarme el motor, entonces... ¿Pero el patrullaje por ahí, después de esto? ¿De qué edad la policía? Ni un policía. ¿Cómo? Ni un policía, cada 4 horas. Paso policía y cada 6 horas. Y cada 10 horas paso policía. ¿Ustedes temen por su vida en ese sector ahí? Le tengo mucho miedo, porque ya me quitaron un motor la primera vez, y ya ahora me van a quitar el otro para mí, y me tiraron un tiro para abajo. ¿Qué llamaba usted le hace a las autoridades correspondientes? Le estamos llamando a la autoridad que sea más responsable con nosotros, porque a pesar también de eso, también no tienen esas obras. Hay semanas que se llevan hasta... Hasta en 4 casas se meten a llevarse todo lo que hay. Dejan a la gente sin nada. En el sector de los guandules, de los guandules para arriba. Más daño que para la palla baja. Pero de estrellas. ¿Y el patrullaje? El patrullaje se ve muy poco. Muy poco se ve. Se ve muy poco. No se sabe qué es lo que están haciendo, porque se ve muy poco. Ok. Hay tantos policías, porque cualquiera llena la policía, y no se sabe para dónde están cogiendo. Esta venida pasó la de noche. La de noche está muy obvia. Se ve todo. ¿Usted vino aquí a Santiago a poner la denuncia? Entonces yo quise venir a poner la... Me propuse venir a poner la denuncia aquí. Ahora. Ok. Pero... Mire cómo estamos aquí la gente. Estamos muy parados. ¿Está lleno esto de gente? Está lleno de gente. Esto lo quiero decir. ¿El nombre es suyo? Yo me llamo Seito Tejada. Gracias, Tess. Yo no tengo mala costumbre. Yo no... Yo no quiero poder cuidar de esa cosa. Y yo me recuerdo acá. Yo no le digo nada ya. Ok. Gracias. Ahora, donyendo. No, no, no. No, no. No, no. No, no.